Bueno, se lanza un plan ahora para que todos los trabajadores puedan obtener su DNI tarjeta en las fábricas, en los lugares de trabajo. Exactamente, lo anunció el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Es un programa de responsabilidad social empresarial que lleva adelante esta planta de Peugeot Citrón en la Argentina y nosotros lo celebramos porque estamos trabajando en ese sentido, en la necesidad de generar conciencia, educación, para que las próximas generaciones tengan una responsabilidad diferente a la hora de conducir, a la hora de comportarse como peatones. Estamos en un gran desafío que es salvar vidas y en eso necesitamos reforzar y redoblar todos los esfuerzos absolutamente de todos los actores. Así que nosotros celebramos esta política que lleva adelante esta empresa. Estamos documentando a los trabajadores con este nuevo sistema que como ustedes conocen y más de 16 millones de argentinos ya lo han probado y es muy eficiente, muy seguro y muy práctico. Por eso llevamos adelante un trámite absolutamente digital que incluye la foto, la firma, como así también la impresión dactilar del ciudadano y en pocos días recibe el documento en su domicilio. Una información importante, a partir de ahora todos los cambios de domicilio generan un nuevo documento nacional de identidad. Así que cualquier ciudadano que concurra a cambiar el domicilio con una libreta cívica, con una libreta de enrolamiento o con el documento nacional de identidad verde o el celeste genera un nuevo documento nacional de identidad, el cambio de domicilio. Y esto está vinculado a evitar defraudaciones fiscales, defraudaciones financieras, como así también darle mayor seguridad al sistema.